vamos a seguir hoy con este templo que nos quedamos a media vez pasada y pues vamos a ver qué sale porque es como de que también es como que está muy pasado de galleta uno menos listo, ok, ¿qué fue lo que falló? al parecer realmente no tanto estuve explorando un poco la cueva en su momento y me di cuenta que tuvo un error medio tonto sinceramente ahora te van a ver resulta que el truco de este templo es pensar fuera de la caja les voy a mostrar ¿se acuerdan de esto? esta madre que yo siempre mataba pero resulta que lo que tengo que hacer es esto listo esto era todo ¿por qué? porque entrando aquí me dan esto joder juego o sea o sea la idea está muy chida o sea no admitir que la idea está muy bien hecha pero no me jodas ahora abrimos esta que esto me pone un cofre de este lado del cual de todos modos creo que no puedo acceder pero ahora que tengo una llave voy a hacer voy a hacer esto matarlo sin miramientos y entrar aquí porque resulta que ahora si ya tengo la llave que putada eh o sea y ahora si ya puedo seguir avanzando uy corons ok uno dos me quito la máscara me voy a poner las boni ok veamos si puedo activarlo desde aquí no joder igual y simplemente puedo no hay que seguir lo estoy dando o tal vez solamente aquí a ver a ver, ahí está una ok, el punto es tratar de llegar a esta vamos a cargarla todo lo posible ok, aquí vamos a tardar un poquito joder con estas cosas cargar bien vamos a tardar joder, ok estaría chido que pudieras como que acumular rayos de sol que complicado o sea, lo peor es de que o sea, lo peor es que lo complicado ni siquiera es el hecho de usar esto si no es el hecho de usar el rayo joder ok joder es que no ok y y y y y y y y Esto va a estar complicado, chicos Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Que no encuentro el puto ángulo correcto Y encima, es que esta máscara no me ayuda nada Porque me quita completamente el timing Ahí está Ok Ok Puedes quedarte quieta tantito ¡No! Es que Es que lo que quiero es tener el escudo guardado Y encima la calle A ver, tengo la idea ¡Easy! Lo estoy iluminando, wey Eso debería contar O sea, lo estaba iluminando Vamos a cargarlo bien No entiendo por qué no cuenta Aunque de hecho Estamos aquí No entiendo por qué no Paul No entiendo por las tiras Y todo esto Estaba también No entiendo por qué Y lo encontrar Ahí está Uy, esa fue una muy buena idea ¿Qué es esto? Ah, vete a la chingada O sea, de todos modos voy a tener que hacer la mamada esta de la luz Qué pinche munga Ah, vete a la chingada Estoy muy concentrado en este pedo Ya Ah, vete a la chingada Ok Es que lo complicado es apuntar con esta chingadera Gracias Qué chingado Ok Putas alas Ahí está O sea, es que matarlas no es difícil O sea, el pedo es hacer que llegue hasta allá Putas, ¿dónde están las putas flechas de nubos? No, no, no No, no No, joder Que perro estrés Ok, ahí está No te pases de verga Ah, joder, con esta parte Puto templo de mierda Ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Puta madre A la verga con esta máscara Tengo que pegarme aquí Es que lo difícil es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es que no Tiene que ser así Putísima la vende huevos Me cagan Me cagan Neta, me cagan Ok, mínimo ya le agarré el lugar aquí No Ok Veamos si con las putas Bonniehood Es que estos Estos dos hartan Wey Son, dos, tres, cuatro, cuatro Un 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hah! ¡Hah! ¡Hacer este teclado es muy frustrante! ¡Ah! Ahí estamos, chicos. No se preocupe, tequito. Amo carcarlo de contigo, mi amor. ¿Tú qué haces? ¿Cómo va? Ok. ¡No, Link! ¿Por qué no le dio? ¡Estoy seguro que ahora sí lo hice bien! ah vete a la puta que terremil pario que puta frustracion aquí voy a estar todo el bendito día joder que puto es y 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 no es que es muy puto complicado y 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 ok 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 vamos a hacerlo más fácil después de cargar el segundo voy a hacer otro safe state No Nope Que no da tiempo Es que vas a la desesperada Vas así y no se puede Me cago pero en la puta madre Joder Otra vez Es que hay que darle al puto sol Es que ahí está Ahí está Gracias Joder Joder Que puto estrés wey No, al chile No quiero volver a pasar por esa parte No, no quiero volver a pasar por esa parte Gracias Sistema Guardar estado Y a la chingada Chicos, voy rápido al baño Estoy muy estresado por esto Estoy muy estresado por esto Ay, Dios mío Ahora sí Ok Ok No No Arrachta Perfecto Uff Que salto Esta terrible salto ¿Qué tiene que ser de uno solo? ¿No? 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 ¿Hay algún borde por ahí? ¿Hay algún borde por ahí? ¿Qué pasa si...? O sea, este a huevo que tengo que llegar ahí. ¿Quién me asaltó? ¿Él o Linkzora? ¿Quién me asaltó? ¿Quién me asaltó? ¿Qué pasa si no? ¿Quién me asaltó? Ok, tengo una idea ¡Ah, carajo! Ok, vamos otra vez Este pueblo está perro, eh ¡Fuck, fallé! ¿Y esto qué hace? ¡Ah! ¡Oh! ¡Inteligente! Ok, pero vamos a hacer algo diferente ¡No! ¡Easy! Ok, cambiamos de estrategia ¿Qué hacemos? ¿Cómo era esta? Ok, ya que este güey es pesado Veamos si eso funciona ¿Bueno? probémoslo haciendo de la forma que el juego quiere a o 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 ok entonces probamos mi siguiente idea que complicado es este templo no no fuck creo que este templo es muchísimo más complicado que el templo del agua eh no se puede no se puede ya vi que tengo que hacer he visto que tengo que hacer ya vi que tengo que hacer que estrés ouch Como que se bugueó un momento Creo que aquí en este templo Se iba a aumentar los tres días, eh Creo que ni de pedo llego, pero a ver... No, quémate Ok, ahora sí trataré de caer en la parte que sí tengo que caer No fue mala idea No, no se quede en el borde No creo que si no chojo, sí llego Sí se puede, sí se puede, sí se puede Ah, no, no llega Me voy a quedar muy atorado en esta parte, eh Diablo, se lo acabo de pasar una y me voy a quedar atorado en otra Es que no llega Aquí solo queda regresarse Se había hecho tener alguna especie de safe state o algo así O sea, bueno, o sea, de... O dejar ese bloqueado Sigo pensando que mi idea de la... Elegía del vacío Escupo en ti 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 Sí Sí Ay, por Dios Escupo en ti Escupo en ti Escupo en ti Escupo en ti Sí Escupo en ti Escupo en ti No, 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 no. lamentable es simplemente esquivarlo. Vamos a... Buen ataque. 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 oh dios entonces yo que es con el long shot y y y y y y y No, bueno No, bueno ¿Qué onda Jenshiro? ¿Cómo estás? Bien, un poco frustrado Este nivel está difícil ¿Qué pasa Jenshiro? ¿Qué pasa ahora si...? Ok, mi error Algo así es como la penúltima Bueno, logré mi cometido Casi Link, ¿Puedo...? Dejar de lanzar bombas, por favor Gracias ¿Cómo? No, pues si apareció ¿O a qué te refieres? Creo que este güey es con las velas de luz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es que no lo tengo O sea, ¿me estás diciendo que no voy a poder hacer nada porque no tengo maná? No, 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 no. Veamos si puedo buggearlo No, 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 no Ahí sí se puede pero está peligroso ¡Perfecto! Literalmente lo maté a punta de vergasos El modo musulmán ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! Ahora sí Y empieza la parte hermosa De este castillo Ahora la cuestión es ¿A dónde? ¡Vamos! Otro menos Pero es que debería ser La sala principal, ¿no? Ahora veamos a dónde Tengo que apuntar ¡A la verga! ¡Bien! ¡Uf! ¿Qué? ¿De mandar de qué? Has perdido el juicio Mi amor ¿Cómo estás? Bebe hermosa ¡Bien! 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 Ahí está Ok ¿A dónde tendré que disparar? La verdad no me acuerdo No recuerdo Todo que tiene que ser ¿No? Es pasar dos veces de castillo Pero No recuerdo Dónde tengo que dispararle Tengo que disparar una flecha de luz Aquí en la sala principal Pero la verdad no recuerdo En qué parte tengo que hacerlo Eh... A ver... En qué parte es que tengo que voltearlo En la sala de barrio No recuerdo que tengo que irme Y que tengo que irme Tener a tu luz No recuerdo que no me lo 구hí Parte superior de la entrada ¿Ustedes verán alguna joya rara? ¡Espérate! ¡Ay, me vas a hacer hacer todo este pedo de nuevo! ¡Ay, me vas a hacer todo este pedo de nuevo! ¡Ay, me vas a hacer todo este pedo de nuevo! ¡Ay, me vas a hacer todo este pedo de nuevo! a ver ahora si me queda bien porque solo tengo que dispararle a esta ahí está perfecto uff ok ok vamos hacia la otra que puto miedo el caerte aquí ya con esto ya ok 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 Ahora mi pregunta es si se activó, sí. Ok, entiendo que es lo que quiere que haga. Ok, entiendo que es lo que quiere que haga. Ok, entiendo que es lo que quiere que haga. Ah, ya te di. Bien todos. Uy, ya voy por el... ¡Me lleva la verga! Uy, ¿qué es esto? Oh, ho, 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 ho! ¿Puedes agarrar el cofre? Ok. Dame. ¿Qué me das? La llave, perfecto. Uy. 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 Ok, ¿hacia donde es entonces? Ok, si ya tengo la llave Entonces Se lo debo ir hasta acá Joder Entienda Ok, si ya tengo la llave Gorón Si está mucho al pensarle ese templo, eh Oh 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 Huh Listo Entiendo que tengo que dejarlo justamente en el punto Lo debo Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Madre nuez. Dame. Ahora solamente tengo que dejarla en esa esquina. Vamos, que no tengo tanto tiempo. Voy a empujarlo aquí. Ay, como me cago nervioso, que siguen spawneando y spawneando. Ahí está. La cuestión es que casi no puedo subir, así que tengo que dar la media vuelta. Qué rápido. Se ajusta justamente el medio justo en el momento preciso. No está. Ay, no. 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 Ah, que puto coraje Ola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, qué complicado es este enmasmorra! vamos a meterse crea aquí cerca ya ha habido cual es el bueno pero no puedo alcanzarlo es el que está hasta allá arriba joder con las un golpe más gracias joder joder Ahí está. ¿De qué me caí en el cielo de esto? Claro. Ok, no pasa nada. Ok. Ok. Entonces toca... Deku. Es no ser tan inútil, ¿verdad? Sigue siendo inútil. Ahora es menos inútil. I know, I know, I know, I know. Eh, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No. 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 No, no. 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 ¿Qué pasa? No sé, pero no pensé que es hasta acá. Bien. Estoy muy concentrado. Por eso casi no estoy hablando tanto. Si no tengo espacio, vamos a ocupar las Bonnie Hots. Bien. Bien. Esperemos que este sea el jefe. Oh, 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 espera. Espérate. Eso muestra las sombras. ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Por favor, no me regreses tanto. No te quieras pasar de verga. ¡Ah! Por favor, no me quiero hacer la mazmorra completa otra vez Ok, voy a hacer save state en la próxima Se añade mucha presión en el hecho de que estemos al último día ¡Ah, he caído ahí! Y huevos ¡Ah, he caído ahí! ¡Qué complicado es este templo! ¡Ah, he caído! Ok, vamos a... Esperamos si hay algo interesante aquí ¡Uy, sí! Gracias, 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 gracias ¡Ah! O sea, lo bueno es que después de esto creo que ya nada más falta el jefe final y listo De gana la baby ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! ¡No, ya! ¡No, ya! Ok ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Ya, wey! Quiero ser torero ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Ahora si te la vas a super pelar hijo de tu chingada madre! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Que no me da tiempo Ya Sin usar el safe stay, papá Sin usar el agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ok, tenemos medio día Ok La verdad de esta batalla de jefe Si no me acuerdo absolutamente nada Ay no Bueno, vamos a ver Ay, gracias a Zeus. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la mazmorra del jefe? Ok, entiendo. Vamos a dejar aquí a ver en Raunet. ¿Dónde está la mazmorra del jefe? 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 No estoy viendo qué tengo que hacer. O sea, sé que por aquí tengo que ir. Vamos a checar el mapa. ¿Dónde está la mazmorra? ¿Dónde está la mazmorra del jefe? ¿Dónde está la mazmorra? No estoy viendo la mazmorra del jefe. Ok. Ok Pues es, Zuko es el que tiene mejor desarrollo del personaje, también me gusta mucho Verga Joder 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 Me gusta mucho Bolín, que es la leyenda de Koran Eh, no realmente Joder Joder Me gustaba el Bolín Korra, por ejemplo Me estás jodiendo Creo que sí está huevo por allá, pero verga Joder Pues es que realmente ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! O sea, ahí sí que ni siquiera es un espacio ¡Ay, ok! Ok Interves de este troll Oh, joder Ok Ok Ok, 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 ok Se me va a acabar el tiempo Golín 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 No entiendo No entiendo cómo matar esa cosa Es bastante buena O sea, no es mejor que Avatar Obviamente no llega tanto a Avatar Pero sigue siendo una muy buena historia O sea, sigue siendo muchísimo mejor Que muchísimas otras caricaturas La cuestión es de que, pues Digamos que la vara está acá Y Korra está aquí O sea, sigue estando alto Pero no está tan alto como Avatar Este... No está tan alto como Avatar ¿Qué es eso? Tengo un dilema Nada, no tengo ni idea de cómo matar estas cosas Nada, no tengo ni idea de cómo matar estas cosas Nada, no tengo ni idea de cómo matar estas cosas Nada, no tengo ni idea de cómo matar estas cosas Nada, no tengo ni idea de cómo matar estas cosas Nada, no tengo ni idea de cómo matar estas cosas Es que no tengo ni idea de cómo matarlo Nada, no tengo ni idea de cómo matar estas cosas Ok, lo segundo me interesa, gracias No 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 No, 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 no. ¡Oh! ¡Pero! siento que me falta una llave ok, eso está bien pero y esa llave donde se consigue ay que tonto ok, perfecto o sea, al menos que me pida que realmente lo mate da huevo así que No, no, no Vamos a ver si entiendo Pero eso no causa que lo voltee No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, le estoy esperando justo ahí vamos a ver esto si lo hice esto si lo hice es que al parecer me saltó un paso algo hice mal ok aquí ya he estado me lleva la chingada ya sé que me faltó yo estoy mal ay que pinche frustración esta vez no creo lograrlo aquí si era eso yo 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 gracias ahora si me permite hola ven że ja 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 Listo Andate a la puta que Tremil parió Ok, se queda huevo, tengo que matarlo Ok, se queda huevo, tengo que matarlo Lo bueno es que ya no tengo que avanzar tanto porque... Pues esto ya está abierto Lo malo es que obviamente no tengo nada Listo Me queda bien poco tiempo Esto va a estar perro Ok, vamos a usar las bombas Vamos a usar las bombas Ok, vamos a usar las bombas Ok, vamos a usar las bombas Ay, Dios mío Uy, yaa Y 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 yaa Ay, qué tonto Con uno de vida Ahora es el final Vamos a enfrentar al jefe Twinbolt El gigante insecto enmascarado Y yaa T ¿Qué pasa? Este es el templo de la confusión Nunca entiendo que chingados tengo que hacer Mátame No, que idiota Espera, no, 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 si está bien, si está bien, si está bien, si está bien, si está bien No, 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 si está bien No, no, si está bien No, 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 si está bien Listo Ok Vamos a hacer unos seis pescitos aquí Ok Ok, es buscar dónde está la cabeza Ok Ah, ok Un límite No te pases de verga Juego Ah, no, espérate, ¿para qué? ¡Mira el tamaño de mi pito! ¡Mira el tamaño de mi pito! Eso no tiene chistes, es putazo, rompe madre Ok Ok Ok, no mire hasta allá ¡Una menos! Oh, entiendo ¿Y ahora qué? ¿Es posible vencer esta cosa como límite chiquito? Ok Nada más que sea con... ¡Mira el tamaño de mi pito! ¡Mira el tamaño de mi pito! ¡Mira el tamaño de mi pito! No No Ok, vamos a checar este Si veo que no tengo nada para hacer Ok, vamos a ver que cargar estado, chicos O vamos a preguntar también ¡Mira el tamaño de mi pito! 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 Ok Entiendo Si la cagué Ok Las colas No pues es la cabeza No 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 Vamos a guardar No No Es que es a la cabeza No es a las colas No 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 Vete Vete Está medio pendeja esta batalla Vete Deja de protegerte la cola Es que una vez me veo chiquito Ya no hay color wey Vete 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 No estoy viendo que esté rompiendo Nada Vete 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 A la verga Es que el acta Tampoco ayuda nada Es que el acta Es que el acta Ahí está Ok, vamos a guardar estado ahí Ok, vamos a guardar Ok Ok Vamos, así se puede Ok 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 ¡Sí! ¡Sí! No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que no mucho ¡Ay, Dios! ¡Es el último gigante! ¡Ay, Dios mío! Dios mío Nosotros entendemos Así que puedes pedir nuestra ayuda Puedes llamarnos en la cima de la torre de reloj Para hacer algo sobre él, ¿ok? Pero sus voces eran tristes ¿Por? 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 ¿Perdona? Perdona tú Porque if you're... Perdona a tu amigo Perdona a tu amigo ¿Qué quiere decir con perdonar a tu amigo? ¿Qué amigo? ¡Ey, bruja! Muchas gracias por ese host Ok Oh, se levantó el hechizo Bruja, gracias por la raid Ya vamos de salida Pero muchas gracias por la raid Ahora ya que hice esto Necesitamos dejar el dinero del banco Diría Moni Diría CM Punk Ah, me gustaría quedarme más Pero ya por fin terminé este templo Ya llevo casi 3 horas de stream La verdad estoy muy cansado Dime que todavía puedo guardar dinero Depositar No sé qué ¿Cuántos vas a depositar? Dime cuántos vas a... 234 Sí 627 rupias Ok De hecho podría Terminarme el juego en este momento Pero no porque quiero hacer La quest de Anju y Café Y esa la dejaremos Para el siguiente video No, 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 no No, 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 no No, 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 no Don John What the fuck Güey, ¿Por qué todos? Ya que yo me voy Muchas gracias Don John Por esa Right Buenas Cracker War Cracker War Bienvenidos Llevamos de salida De hecho Vamos a alentar de nuevo el tiempo Cracker War Muchas gracias por ese follow Estamos de hecho A nada de llegar A los 200 seguidores Este Estamos ya a nada de llegar A los 200 seguidores Y pues Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Chicos Verga Ojalá hubiera llegado Un poquito antes Yo la verdad Aquí tengo que acabar El stream Tengo que probar Mañana temprano No quiero dejar La quest de Anju Y Café a medias Chicos Nos vamos a ver Mañana con Este Con Sonic 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 The Hatch Huck Pero Vamos a aprovechar El hecho De toda esta Buena voluntad Para también Aprovechársela Y pasárselas También A más gentecita Vamos a ver Quien está conectado A esta hora No creo que Hay que la haga ilusión Vamos a explorar Todos en vivo Hay jugando El Dark Souls Vamos a hacerle La raid Nehomola Si podemos Ayudarle a conseguir De una vez El follow Pues Lo hacemos Chicos Los quiero Un chingo Muchas gracias Por pasarse Una lástima Pero Si ya están acá Acompáñenme Mañana Con más Stream Básicamente Hacemos Stream Diario Tomamos Dos días De descanso Pero Solo avisarlo Por Instagram Este Síganme En mi Instagram Que es Axel Loki Y Chicos Los amo Nos Vemos De hecho Les dejo El Instagram Y el resto De mis redes Aquí pueden Seguirme En cualquiera De estas redes Chicos Chicos Los amo Un chingo Nos vemos Adiós Gracias.